Esta sinaginada con la manera que nos anunciamos un par de tiempo pasado, un par de días pasado, el resultado que el señor Eymann, nuestro primer ministro de Paisa Aruba, está vivo en un adres, y está registrado en un nuevo adres. Entonces, si es algo que no está bueno para el primer ministro de un país así, esto es un mal ejemplo. Pero si no está así, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué con otros ciudadanos lo vamos a hacer? Y si tu gente toma actitud, cuando tampoco tiene que tener nada en ese, antes de que el senso no sirve más para nada y esto daña la imagen del senso, esto daña la confianza que el pueblo tiene que registrar el senso. Entonces, me distrae que el primer ministro de Paisa Aruba es un departamento con esta propia responsabilidad. Pero ahora nos vamos a buscar más lejos para sobre el comité seguro que el asunto de registración del senso debieran y se sancionan. Y, ¿verdad? Bota hay de ley en para lo que trata de la población de este registro, para claramente que un ciudadano tiene el deber de registrar el adres donde está vivo. Entonces, leí también más lejos, leí te explica aquí como que me vivo. Leí te dice que me voy a pasar anoche. Y sé que me vivo. Que me camina por la paz anoche y no me voy a ir a ir a ir a ir a ir a ir a registrar el senso. Pero de un caso de un corte, había salido a ir 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 a seguir. Entonces, la ley de más león de la ley de visa, si va a violar donde debería, donde reglas aquí, es por cierto castigar con tres lunes heredas, de castigo en prisión, heredas, o un bot también, pero tres lunes heredas. Entonces, la ley de la ley es un hecho castigable, y nosotros preparamos una denuncia, por cierto, tengo que entregarlo, no voy a entregarlo, tengo que entregarlo al Ministerio Público, para el Ministerio Público de la Ración y la Investigación. Me he hecho que es serio, sí, preferiblemente me no he hecho mi país con mi estima y me he hecho orgulloso de nuestro país, me no he hecho nuestro Prómen Ministro, tengo que investigar penalmente para algo así, pero en otra de mi mano. Nosotros tenemos un Prómen Ministro en un país que prefiero que quiera la regla, menos aquí, y ya está, es lo que nos tenemos que denunciar. Bueno, ¿qué tal denuncia aquí cuanta el abogado que lo va a encargar su mes con entrega de esa aquí? No, esa nos metió así como me, nos hacía en el pasado también, acá va, naturalmente nosotros buscamos los consejos, pero nosotros, del Partido Movimiento Electoral del Pueblo, nos metió a entregar el quejo, nos metió a papi con el Ministerio Público también, y el Ministerio Público de la Ración, nos ha aquí con el quejo y también.